En las instalaciones de la Escuela Normal Prescolar Profesora Francisca Madera Martínez, autoridades educativas inauguraron este 23 de octubre las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con la participación de 150 estudiantes que a través de diversas estaciones y en lapsos de 40 minutos se explicaron diferentes eventos a los menores. Carlos Bautista Velázquez, director de La Normal, señaló que es importante que desde edades tempranas asimilen el estudio de la ciencia de manera sencilla. Estamos recibiendo un promedio de 32 jardines de niños de diferentes puntos del estado de Tlaxcala. Es un promedio de 1.300 niños. Sembrar en los niños lo que es el campo de la ciencia, desde luego pues en un enfoque preescolar. Y en este trabajo se involucra a alumnas de primer semestre, tercer semestre y quinto semestre principalmente, para que vayan consolidando algunos de los rasgos del perfil de egreso. Con un enfoque de constructivismo se busca que a través de las actividades cotidianas y con diversas experiencias los pequeños puedan asimilar la ciencia. Desde el preescolar es fundamental, es fundamental que los niños se den cuenta cómo evoluciona nuestro mundo, nuestra sociedad, la naturaleza, a través de actividades que les permitan recrear esos procesos. Un ejemplo, la ebullición, cómo lo podemos ver de manera tan cotidiana como cuando el agua hierve. Y luego explicar fenómenos más importantes, más complicados. Helados, gises, máscaras, fueron parte de lo que los pequeños aprendieron a hacer, quienes platican sobre lo que desarrollaron y aprendieron. ¿Cómo preparaste tu masa para el FIS? Con pintura. Con pintura. ¿Qué más le echaste aparte de la pintura? ¿Le echaste yeso? ¿Qué más? Y agua. Y agua. ¿Y luego qué tienes que hacer después de juntar todo eso? Mezclaro. Ahorita, cuando vine acá a la escuela, a esta escuela, hicimos una máscara de elefante. Emily, ¿cómo se hace una máscara de elefante? A ver, platícame. Primero haces un plato, luego le cortas unos hoyitos, después lo pintas. Como parte de las actividades planeadas, los infantes también pudieron disfrutar de una función de títeres por parte de una de las compañías que participan en el Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!